Bajo el lema El Lugar Positivo para la Juventud, la organización Boys and Girls Clubs de Puerto Rico presenta su primera campaña de reconocimiento que da a conocer sus servicios para los jóvenes de comunidades en riesgo. Leslie Cruz nos explica. Con más de 40 años de servicio, los Boys and Girls Clubs brindan apoyo diariamente luego del horario escolar de 3 a 8 de la noche a niños y jóvenes entre 6 y 18 años en los 7 clubes de programas educativos. Con esta campaña promueven diversas e ingeniosas alternativas para mantener a los jóvenes fuera de las calles. Ofrecemos programas en 5 áreas programáticas. Educación y desarrollo de carreras, salud y destrezas de vida, recreación y deporte, las artes. En el comercial vemos varios niños y jóvenes alrededor de elementos esenciales como jugar, divertirse, hacer deportes, estudiar y utilizar las computadoras con el apoyo de líderes profesionales en un lugar positivo y seguro. Gracias a estas personas y a estos recursos que me brindaron, yo pude pasar a la escuela, seguir con mis metas, llegar hasta ahora al punto de graduarme de la escuela, de la superior, me dieron medalla de alcalde. Estas personas estuvieron día tras día dándome duro para que dejara los problemas. Gracias al club he sido parte del club toda la vida y gracias al empleo que tengo, pues tengo la oportunidad de hacer lo mismo para otros. Estoy participando en un grupo de baile llamado Shafayor Dancer, el Epoch Sanger Club de Malagüey. Hemos ido a competir en muchos talent shows y hemos dado una buena participación. La organización ha impactado a más de 20.000 jóvenes en estas cuatro décadas, probando que la contribución social de esos clubes transforman vidas. Lesti Cruz Noticente. Muy buen programa ese. Una gran labor, los felicitamos y que sigan adelante.